Y hoy la cadena copia ha anunciado que Kike Hernández presentó anoche su dimisión como entrenador. Según esta emisora, el técnico valenciano fue convencido por los dirigentes del club albaceteño para que continuase en su puesto. De hecho, esta mañana ha entrenado con total normalidad. Eso sí, en el entrenamiento han estado presentes el vicepresidente deportivo Gonzalo Panadero y el director deportivo Máximo Hernández.